Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti se dirá, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, todo estará en paz Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te miré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el narco apagará tu sed y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, todo estará en paz Mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más que su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti se dirá, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, todo estará en paz No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solo si perdidos estaré Calmaré tus sueños, calmaré tu piel, cuento te miré Verás que nada va a pasar, todo estará Porque el nalbo apagará tu sed Y el pepú me aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Vete aún me ven, duerme bien, 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 duerme bien ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Me has visto cantar, dime que si creo en ti, me podré salvar Cristo yo te quiero, me quieres mirar, dime que si creo en Dios, me podré salvar Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino, no te invitas a Jesús, que vaya al infierno Cristo que más pruebas necesitas, de tu fuerza sobre esta multitud Si el poder de Roma aniquilas, tú podrás librarnos de la esclavitud Cristo yo te quiero, me has visto cantar